Música 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 Diamante, pues bueno, nuevamente acá en la Arena México Has estado mucho también Fuera también de extranjero Y siempre hablando de acá en la Arena, ahora Pues bueno, apoyando al bando rudo en esta ocasión A la migra, casi salgo corriendo Jajajaja, si me tocó de rudo Últimamente he trabajado de rudo y me siento muy a gusto Ya, ya que anteriormente Trabajé un buen tiempo de técnico, de hecho, desde que empecé Pero ahorita en este bando Me han acudijado muy bien los rudos y Hoy perdimos, pero bueno Perdimos la guerra, más no la batalla Hoy también, a pesar de que la gente Estaba con Último Dragón Con Carístico La gente hay parte, gente que te recuerda Y gente que también quiere de regreso Así es, así es, mucha gente que Me recuerda, poca gente estuvo conmigo Lógicamente, todos con Carístico Último Dragón, pero bueno, así es la gente La poca gente que sabe Me reconoció, me saludó Y le dio gusto que estuviera nuevamente aquí en Arena México Aunque no sea por parte de la empresa Pero pisando nuevamente lo que fue mi casa alguna vez Mucha gente, como te comentaba Piensa que tal vez quieras Algún futuro regresar Es por salir de esta extensión Y poder salir del mundo Así es, ya tengo mucho tiempo diciendo que vamos a volver Y ya quiero Tengo eso en mi mente Están mis planes de regresar En un futuro, número dos Para llamar te quedo que se viene Desde la mitad del año Tengo mucho también viajar Así es, ahorita Tengo un viaje al extranjero Primero tengo que cumplir unas cosas Unos proyectos que tengo por fuera Y ya me gustaría tocar nuevamente Las puertas del Consejo Mundial de Lucha Libre Pero primero hacer ruido por fuera Lo más que se pueda Y echarle muchas ganas ¿Ese tipo de mentos como Dragomanía Que ya también han estado ¿Qué es lo que implican para bailar? Para mí estar en Dragomanía Trabajar con Último Dragón Con Carístico Especialmente Último Dragón Que lo he perseguido en México En Japón Para mí es un gusto, ¿no? Enfrentarme a gente como Último Dragón Que es una leyenda Muchas gracias A ustedes, gracias